¿Qué tal mis amigazos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y realmente una muy excelentísima noticia. Yo sé que todo lo que hace el paisa, mis amigos, es para bien, por eso todo lo que hace el paisa le sale bien y por eso todo lo que hace el paisa es con energía, con entusiasmo, con pasión. Y eso es quizá lo que muchas regiones nunca van a entender, porque eso es lo que estoy mirando yo conforme crece el canal. Una envidia, una bobada todo el tiempo. Pero mis amigos, Hidroituango es una de las omega obras emblemáticas de Colombia, o sea, es que ni siquiera es que solamente beneficia Antioquia claramente, es una obra emblemática para Colombia porque vamos a tener la segunda hidroeléctrica más grande en América Latina, por favor, entiendan eso. Y ya las aseguradoras acaban de firmar un preacuerdo o casi el acuerdo de lo que es entonces el pago de 4.3 billones de pesos, es demasiadísima plata, prácticamente lo que cuesta Parques del Río o la mitad de la primera línea del metro de Bogotá, en cierta manera, un poco menos. Y es una plata que va a asegurar la continuidad y la transparencia, porque ellos reconocen que, bueno, están haciendo uso de lo que es un proyecto serio, ¿cierto?, que son las aseguradoras y ellas están respondiendo y libran a 26 personas de un cargo por detenimiento patrimonial. Y, pues, aparte de eso, mis amigos, una excelentísima noticia, porque el proyecto continúa, ya se está prácticamente instalando la primer turbina y ya el proyecto realmente no tiene ningún tipo de inconveniente, el proyecto respira nuevamente y lo importante es terminarlo para que genere la energía que necesita el departamento y, pues, Colombia también, ¿cierto? De mis amigos, excelente noticia, si les gusta, ya saben qué hacer, dale like, comparte y hasta la próxima.